ingresando al partidor el uno el ingreso del dos en su partidor el diez tomó ubicación el tres el ocho el cinco rumbo a su partidor el cuatro está tomando ubicación el siete se ubica en el partidor el número once se completan los partidores largaron el gran premio nacional trata de hacer la delantera rápidamente por dentro del número dos si vieras viene ganando terreno el número tres igual van que van busca el putero pasan por primera vez frente al disco adueñado en la vanguardia viene corriendo el número dos si vieras ganando terreno lo hace el número tres igual van más atrás viene ganando terreno por el centro la pista el número siete indy point que va resueltamente en busca de los punteros se enfrenta ya la señal indicatoria de los dos mil metros en la vanguardia lo viene haciendo el competidor número dos si vieras enseña el camino dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número tres y cual van que va en busca del puntero a dos largos y medio del viene corriendo el competidor número siete indy point más atrás se viene desempeñando y por el lado y tiene la pista el número uno y la albergo los competidores se ingresan al opuesto en la señal indicatoria de los mil setecientos metros no hay variante con el dos si vieras en la delantera en su busca gana terreno el tres y cual van abierto lo viene haciendo siete indy point más atrás se viene desempeñando por el lado y tiene la pista ganando terreno el competidor en número seis rival dan enfrenta a los competidores la señal indicatoria de los mil quinientos metros no hay variantes lo hace siempre el número dos si vieras en la delantera en su busca viene corriendo siempre el competidor número tres y cual van en la tercera ubicación lo viene haciendo el siete indy point en la cuarta ubicación viene avanzando rápidamente el competidor en número seis rival dan que viene ganando terreno desde el fondo más atrás lo hace el ocho sol planet por el lado y la pista ajustado lo hace el número uno sufre un percance el dos y bien la tiene que sujetar su jinete enfrenta ya la señal indicatoria de los novecientos metros ahora domina la prueba el tres y cual van y en su busca cuerpo y medio viene corriendo el número siete indy point ganando terreno lo viene haciendo por dentro el uno y el albergo más atrás el ocho sol plan entramos derecho corre el seis rival dan los competidores se busca ya de la señal indicatoria de los seis ciento metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes con el número tres y cual vale la delantera en su busca viene ganando terreno el número siete indy point abierto viene ganando posiciones rápidamente el número once vi casanova descuentan los competidores los últimos tres ciento metros de carrera y va a haber lucha en la delantera lo viene haciendo y por el lado y tiene la pista dominando la carrera el siete indy point abierto lo hace el once vi casanova descuentan los competidores los últimos siete cincuenta metros de carrera en la vanguardia lo viene haciendo el representante platense el número siete indy point poco metro para el disco seis por el siete cipo y con gonzalo ján es cruzaron el disco